Carmen Morales y Sheila Durcal vuelven a estar en el punto de mira y de una superafrenta que ellas han querido zanjar y sentenciar. Lo pasaron muy mal durante años y no están dispuestas a estar otra vez de nuevo en los titulares y cuanto menos después de lo que ver que están pasando a lo mejor cosas como en la familia de Isabel Pantoja o en la de Rocío Carrasco. Ellas llegaron a estar enfrentadas hasta con su padre y entre ellas por esa herencia ya que Sheila se posicionaba al lado de su padre y Carmen Morales y su hermano Antonio no consideraban que fuera justo. Querían proteger el patrimonio que sacrificadamente han ganado sus padres. Ahora la polémica ¿por qué es? Pues porque resulta que se va a hacer una película de la superdiva y cantante al otro lado del charco y a este que lo están pasando además muy mal porque quieren saber quién va a dar vida a la famosa Rocío Durcal. Pues evidentemente si yo fuera Sheila o fuera Rocío las dos me gustaría ponerme en su piel ¿no? Bueno, pues están viendo si de repente lo hace primero una en un tiempo de edad y la otra en otro. Pero con esa foto zanjaban los problemas y es que como recordamos lo pasaron muy mal los tres hermanos cuando falleció Rocío Durcal. ¿Y por qué? Pues porque resulta que había un gran patrimonio, había muchísimo dinero y ellos querían heredarlo ya viendo que su padre no estaba bien. Algo que Sheila no compartía del todo. Aquello se solucionó y ahora viven alejados de toda polémica y con un patrimonio de más de 8 millones de euros. Hasta aquí os podemos contar lo que va a pasar.